Hola amigos, mi nombre es Karina Fuentes y hoy te voy a mostrar cómo hicimos la parte de atrás, o sea, la segunda parte del video anterior. Bueno, y como ya yo les mostré en el video pasado, sacamos mucha tierra, mucho escombro, piedra, de todo, y esta vez estos costales que hacían falta. Ahí lo sacó mi esposo Jack en compañía de un compañero. Ahí les presento a Tommy, mi gatico. Y bueno, empezamos porque llegó el material súper temprano con el que íbamos a hacer la parte de atrás, y ahí les estoy mostrando el recorrido que me tocó hacer para ir adelantando el trabajo a mi esposo. Por ejemplo, llegaron estos adobes, llegó todo lo que es esa arena, que es bastante, que fue porque era para hacer el piso, era también para pegar los adobes, para endovelarlos, y todas esas cosas, varillas. Entonces yo le ayudaba a él a subir simplemente lo que yo podía, o sea, los bloques estos que están aquí, porque la arena, la verdad, pues obviamente yo no podía ir con ella, entonces ya es así la subió él. La verdad, yo les comparto todo esto para que ustedes vean que es que todo es un esfuerzo, de que nada es súper fácil, que todo es muy, muy duro, muy difícil, y que al final vale la pena. Aquí saqué todo lo que había en la casa porque íbamos a hacer la puerta ya para el segundo cuarto, que era mi habitación. Entonces aquí, como pueden ver, ya está marcadita, y él con una pulidora la iba a hacer, pero como eso bota mucho polvo, mucha basura, entonces saqué todas las cosas para afuera, tapé lo que más pude, y ahí empezó él a darle con la pulidora, y miren, como pueden ver, parece que fuera como humo, pero es puro, puro polvo que está saliendo, y miren después de cortar cómo me quedó la casa. Como les digo, les comparto esto para que vean que nada es fácil, que todo lleva un trabajo, todo es un proceso, pero después vale la pena. Entonces, como pueden ver, aquí había un reguerín que después me tocó limpiar, ustedes no se imaginan lo complicado, difícil que es, pero como les digo, vale la pena. Aquí estábamos cortando, mi hermano y mi esposo están cortando un triplex, que es para ponerle la ventana mientras tenemos con que comprar la ventana, y aquí mi querido esposo estaba rompiendo ya para hacer lo que es la puerta, como pueden ver, ahí se ve ya parejito, ahí va sacando él, y yo con mucho cuidadito por ahí iba sacando el escombro en compañía de mi mamá también. También les cuento, amigos, que todo es un esfuerzo, también todo es un sacrificio que hay que hacer, porque muchas personas creerán, no, pues ellos tienen plata, ellos consiguieron plata, no, nada que ver, estos son préstamos que uno hace y puntual pagando, sacrificándose también para poderlos pagar, y con eso hacemos esto. Aquí ya la puerta la había terminado él, como pueden ver, se ve súper chévere, y ahí al lado se ve la otra portica de los niños, aunque hay un pedacito que se dañó, pero no importa, eso a futuro se arregla. Bueno, y aquí ya estábamos haciendo lo que era el piso, ahí estaba mi hermano y mi esposo haciéndolo, ahorita más adelante les voy a mostrar el afuera hacia la mezcla, y la iba trayendo aquí de a poquiticos, así como están viendo ahí de abaldadito, y ya mi hermano iba puliendo, iba acomodando, así como están viendo ahí, que como les digo, siempre estaré agradecida con mi hermano que la verdad nos colaboró demasiado, miren, nos ayudó a hacer todo esto también. Y mi esposo le iba trayendo el material, lo iba haciendo ahí, él iba emparejando, y así en ayuda a los dos lo iban haciendo. ¿Qué fue difícil? Demasiado, y perdón que les esté repitiendo tantas veces que fue demasiado difícil, pero es necesario decíselo para que de pronto cuando ustedes empiecen no vayan a quedar a mitad del proceso, a decir, ay no, es tan difícil, no, no seguimos. No, es difícil, pero vamos a animarnos a que al final vamos a disfrutar. Miren, aquí ya le estaba haciendo las mezclas, como hacía aquí, preparaba las mezclas, y las iba llevando para allá, para la parte de atrás, que ya les voy a mostrar cómo se ve, miren. Por ahí, por ese San Juancito, como le llaman, Callejoncito, allá pasaba al otro lado, por eso no habíamos pegado bloques. Aquí mi hermano seguía ahí, dándole, dándole al piso, bregando a que quedara parejo, y la verdad quedó súper derecho. También les digo, no hicimos un piso pulido, pues súper fino, porque más adelante, con la ayuda de Dios, pensamos en baldosarlo, con la ayuda de Dios. Y aquí ya mi hermano terminó, y está dando las últimas estocadas finales, que era puliendo y arreglando un poco. Y como les digo, mis amores, es un sacrificio que vale la pena. Esto fue una idea que yo tuve en la parte de atrás de la casa, que yo ya les había mostrado, que era pura tierra. Yo les mostré en el video anterior, que los invito a el que no lo ha visto, que vayan y lo miren, para que vean cómo sacamos todo ese escombro, toda esa tierra, todo ese piedrero, y miren cómo nos quedó súper chévere esto. Bueno, aquí ya fue el siguiente día, y ya el piso está súper seco, y simplemente nos falta esta pared de bloques, para así poderme pasar para mi habitación. Aquí están todo lo que son los bloques, ya tenía mi hermano todo listo, los bloquecitos, allá afuera hacía la mezcla, como para no dañar el piso. Aquí todo esto estaba húmedo, porque también le habíamos echado agua, en esta pared de lo que es la de ladrillos, esa también falta terminarla, y esa la terminé yo más adelante. Aquí ya mi hermano había terminado y estaba súper de noche, aquí yo apenas estaba pasando las cositas de mi cuarto para acá, y miren que ya se veía súper chévere, ya habíamos llenado todos los espacios, todos los huequitos, todo lo que ven húmedo, era porque le estábamos echando nuevamente cemento, tapando. Entonces, miren de verdad cómo se ve súper chévere, miren cómo ya se ve el cambio. Mi habitación súper grande, no, pues ya estoy súper feliz. Pues sí, mis amores, aquí estábamos súper cansados, porque yo había doblado todo este ropero que ven aquí, ya había pasado todo. Pero nada, aquí ya fue al siguiente día, y como pueden ver, ya se ve un poco más fresco. Ahí disculpen mi cara de dormida todavía, pero les quise mostrar cómo arreglé, cómo decoré, cómo limpié mi piecita, y aquí estoy arreglando. Yo sé, amigas, que muchas personas me han comentado, me han dicho que porque tengo cobijas de colores, que voy a poner un solo color. Amores, es lo que tengo por ahora. Entonces, cómo es lo que tengo por ahora, es lo que utilizo. Más adelante estaré comprando, cambiando, pero todo es paso a paso, ténganme paciencia. Luego que ya hayas recogido, limpiado, sacudido todo, vamos a barrer, como están viendo, sacar toda la basura. Luego que ya saqué toda la basura, empecé a barrer bien, bien la arenita que queda por ahí sobrando, la que limpie las paredes y todo, y barrí súper bien. Como pueden ver, yo me traje un mueble para acá, para ver televisión también, para tenerlo cómodo, y porque allá afuera, pues la verdad es que simplemente lo están usando, son los animalitos, montándose. Entonces lo ensucian, entonces yo me lo traje para acá, para el cuarto. Como pueden ver, ahí está toda mi ropa organizadita. Aquí está mi nochero. Miren, aquí está mi fotito familiar. Aquí tengo estas hermosas florecitas, que se las voy a enseñar después a hacer con cinta, y ahí está mi desayuno, porque era en la mañana, mientras se enfriaba, yo arreglaba y grababa. Y como pueden ver, se ve súper grandísimo. O sea, se ve súper chévere, súper fresco. Yo sé que muchas personas dirán, ay no, pero eso se ve feo, ay no. No, todo es paso a paso. Yo les he enseñado que todo es paso a paso, y que más adelante llegará el momento donde lo vamos a revocar, lo vamos a pintar, embaldosar muchas cosas, pero todo eso va a futuro y con paciencia. Y ustedes, más que nadie, han sido testigos de todo el paso a paso que he tenido con mi hogar, de lo difícil que fue cuando nos robaron, pero aún así seguimos luchando, y que ha sido paso a paso, y con calma, y que ahí de a poquito nos va quedando bonito. Y pues sí, mis amores, así quedó súper chévere el cuarto, como ya les mostré, súper cómodo. Simplemente nos hacía falta poner el televisor, que después ya no les voy a mostrar cómo hicimos, pero ya lo pusimos, y les voy a mostrar al final cómo nos queda súper chévere. Así que nada, mis amigos, yo espero que si les gustó mi video, le den like, se suscriban a mi canal, o me sigan aquí en mi página en Facebook también. Y nada, mis amores, compartan, anímense también, espero que este video les sirva para que se motiven también, y luchen por sus sueños. Así que nada, mis amores, como les digo, anímense. Aquí ya era de noche, ya instalamos el televisor, aquí estaba mi nene y yo viendo el Lorax. Y después de tanto trabajo, me dediqué un tiempito, me arreglé mis uñas, miren cómo quedaron espectaculares, y aquí me quedé con mi nene viendo televisión. Nos queda súper cómodo, súper chévere. Así que, mis amores, nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga, un besote bien grande. Chao. Chao.